La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Aplausos! 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 ¡Ahí entra! ¡Y ese grito salteño! ¡Un saludo para la EMI! ¡Y que va a estar por ahí! ¡Un saludo para la EMI! 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 ¡Fuerte sus aplausos para Martín Franco! ¡Adiós! ¡Un saludo para la EMI! 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 ¡Viva la Patria, señores! ¡Viva Bolivia también! ¡Adiós! 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 ¡Un saludo para la EMI! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Cómo alejarme de mi ancestral religión! Si soy la astilla de un cano que aún no murió, destino cielo sin detallar de la raíz de mi tierra en cualquier lugar. Sigo los pasos de aquellos que están, entregando al mismo cielo que me iré a llamar. Sigo los pasos de aquellos que están, entregando al mismo cielo que me iré a llamar. Sigo los pasos de aquellos que están, entregando al mismo cielo que me iré a llamar. Sigo los pasos de aquellos que están, entregando al mismo cielo que me iré a llamar. Sigo los pasos de aquellos que están, entregando al mismo cielo que me iré a llamar. Sigo los pasos de aquellos que están, entregando al mismo cielo que me iré a llamar. Sigo los pasos de aquellos que están, entregando al mismo cielo que me iré a llamar. Sigo los pasos de aquellos que están, entregando al mismo cielo que me iré a llamar. Sigo los pasos de aquellos que están, entregando al mismo cielo que me iré a llamar. Sigo los pasos de aquellos que están, entregando al mismo cielo que me iré a llamar. Sigo los pasos de aquellos que están, entregando al mismo cielo que me iré a llamar. Sigo los pasos de aquellos que están, entregando al mismo cielo que me iré a llamar. Sigo los pasos de aquellos que están, entregando al mismo cielo que me iré a llamar. Sigo los pasos de aquellos que están, entregando al mismo cielo que me iré a llamar. Sigo los pasos de aquellos que están, entregando al mismo cielo que me iré a llamar. Sigo los pasos de aquellos que están, entregando al mismo cielo que me iré a llamar. Sigo los pasos de aquellos que están, entregando al mismo cielo que me iré a llamar. ¡Que viva Bolivia, señores! ¡Que viva Suelta! ¡Eh! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Baila mi coquita! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ey! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Nunca te nomnas! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Nunca te nomnas! De tus lindos ojos negros Ay, 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 no te lo dejas Ellos quieren mirarme siempre y vivir Ay, tú me lo dejas Ellos quieren mirarme siempre y vivir Ay, tú me lo dejas Ya te voy, ya te voy Ya me voy, ya me estoy en paz Sabrá Dios y volveré Y lo que te juro es Sabrá Dios y volveré Y lo que te juro es Que viva la bailarina Y las puertas Ay, 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 no te lo dejas Ay, 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 no te lo dejas Corazón de piedras Tú de mi vida Y son tus amores Corazón de piedras Tú de mi vida Y son tus amores De tus lindos y tus lindos Ay, 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 no te lo dejas Y en el congo Y en el congo de miel Nijo día Nunca está su Y en el congo de miel Nijo día Nunca está su 娃, no te lo dejas Y en el congo de miel Pour el miembro el mundo Al fin de Меня Mujer ¡Gracias!